Muchas gracias, Secretario General de Ajunto. Permítame, en primer lugar, saliendo un poco de lo que usted me ha solicitado, hacerle llegar a mi querida amiga, la doctora Irene Klinger, el pesar de los miembros del Consejo Permanente y de todos los que seguimos atentamente la cátedra, el corazón es ella, por el dolor que ella tiene tras la partida de su padre. Es un honor para el Presidente del Consejo presentar a Su Excelencia la Honorable Jenny Chipley, quien ingresó al Parlamento de Nueva Zelanda en 1987 en representación del Partido Nacional. Ocupó varios cargos de alto nivel en el gobierno durante la década de los noventas, siempre vinculado con el tema social y con las políticas de promoción de la inclusión esenciales para una democracia que aquí nosotros trabajamos permanentemente. Usted viene, yo soy chileno, es primera ministra, usted viene de un país con una admirable política de inclusión como parte de una cultura que es admirada en el mundo. La señora Chipley fue Ministra de Servicios del Estado, de Transporte, Empresas para Estatales, en Compensación por Accidente, Ministra de Salud, Ministra de Asistencia Social, Ministra de Asuntos de la Mujer. En diciembre de 1997 es elegida Primer Ministro de Nueva Zelanda, siendo la primera mujer en la historia de su país en alcanzar ese cargo, que ejerció hasta diciembre de 1999. Le correspondió presidir la cumbre de Apex. Luego fue líder de la oposición entre el 1999 y el 2001. actualmente pertenece al Consejo de Administración de Múltiples Empresas en su país y en China y tiene su propia oficina de consultoría. Es miembro del Club de Madrid y del Consejo de Mujeres Líderes. La honorable señora Chipley, es un honor para nosotros en esta cátedra recibirla. Usted es una personalidad cuya carrera refleja un compromiso permanente con los ideales de desarrollo social, inclusividad y cambios culturales que exigen una democracia moderna y es que tanto trabaja la OEA. Estoy cierto que usted abrirá nuevos espacios de reflexiones de cooperación entre el Club de Madrid y el sistema interamericano. Es por eso que acaba de firmar con el secretario Junto un acuerdo. Y es un agrado para esta cátedra escucharla. Gracias.